Sí, gracias a ti por la invitación, que a veces uno anda pues como aquí en casa, tranquila, como que los días pasan y a veces ya ni me doy cuenta porque ando estudiando, ando con mi programa también los martes y ya que una cosa y otra, la verdad es que le agarré la onda al estar dentro de casa, más dentro de casa que fuera. Así es, preciosa, y realmente es un placer verte el día de hoy, así que vamos a platicar de todo un poco desde tus inicios. Sí, hoy hablaremos de todo un poquito. Así es, amiga. Entonces déjame hacerte la presentación como tiene que ser. Perfecto. Hola amigos de Prima Perú, tengo el gran placer de presentarles a una gran actriz de teatro, cine, televisión, compositora, coach, deportista, empresaria. ¿Sigo? La gran policía pacífica y espectacular, Marisela Puigón. Gracias. Gracias por la presentación, por la linda presentación. Se siente bien, se siente bien. Así es, hermano, estoy dedicado de todo un poco, pero mira, Instagram solamente nos da una hora. Con toda la trayectoria que tú tienes, no nos va a alcanzar tiempo, así que vamos a hacer una cosa resumida, pero de todas maneras, ¿cómo inició Marisela Puigón? ¿Cómo inicié siendo modelo publicitaria? Yo era modelo de comerciales, para los que no lo sabían y para todos los millennials, porque empecé mi carrera hace como 20 años atrás, ¿no? Entonces, hay mucha gente que todavía no había nacido, o algunos recién habían nacido, qué sé yo. Pero sí empecé como modelo publicitaria. Así es. Y en obras de teatro, porque terminé de sentir, de obras de teatro, ¿cuáles para ti de repente han sido las que más han representado en toda tu carrera? ¿Perdón? ¿En obras de teatro? ¿Cuáles han sido las obras de teatro que más han representado en mi carrera? Así es. Hubieran sido varias, en verdad, varias, varias. Decirte un nombre, puede ser, es que me acuerdo más de las últimas, Levantate Mujer y Después de Casados. Escuela de Reclutas me gustó muchísimo, porque fue una experiencia muy bonita también. Teatro del Teatro con Riquitoso. Creo que esa fue. Esa fue la obra, esa fue la obra de teatro que disfruté muchísimo, además, porque era comedia, ¿no? Y trabajar con Riquitoso, trabajar con Cristian, trabajar con Bettino Neto, que también estaba en esa obra, Señor Perú, se llamaba. Y la pasé riquísimo, porque aparte era una experiencia nueva hacer teatro y televisión a la vez, porque eso se estaba viendo en la tele, ¿no? Así que ojalá y suban ese capítulo, porque he visto algunas puestas en escena ya en YouTube, pero estoy esperando que suban a mí. Así es. Una de las que también recuerdo fue de Swiss Charity. ¡Swiss Char! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo me voy a olvidar de Swiss Charity? Por favor, por favor. Teatro, teatro musical, Swiss Charity, obviamente, claro que sí. ¡Sweet Charity, wow! Pisar el teatro municipal para mí era un sueño. Y finalmente lo conseguí con Preludio. Y una obra maravillosa dirigida por The Ninty Boss, a quien le mando un beso gigante desde acá, dirigida también. Y bueno, estaba también Paul Martán y Ernesto Pimentel y también Marco Zunino, también estuvo metida en la colada. En fin, o sea, en realidad hay todos mis compañeros actores a quienes yo admiro muchísimo y están ellos. Mateo Chiarela era el director general, ¿no? Lindo, lindo, linda experiencia. Así es, tuve el placer de ver esa obra dos veces. Y es más, creo que en una de ellas fui con Arliss, que ahí está conectada también. ¡Arliss, claro! Un beso para ti, Arliss preciosa, como siempre. Beso para Gabriel, si está por ahí Gabriel, también. Para toda mi gente hermosa del Facebook también, que están conectados y nos están mirando en este momento. Así es, pero ya, vamos a lo que el público quiere, a hablar de televisión. Cuéntame el año. Cuéntame el año. Gente como uno. Cuéntame el año. En el 1990. No, ese ha sido en el 2000, ese ha sido en el 2000. Gente como uno. Gente como uno. Bueno, fue una de las primeras series en las que participé, de la productora Michelle Gómez. Sí, 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 sí. A veces me falla la memoria. Pero, este, gente como uno. Ahí en ese capítulo salí con... Por Dios. No creo que sea tan bacana. Roger del Águila. Es viernes, viernes. Es viernes, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Vamos a hablar. Soltería. Marisela, Marisela dirá, ya, volviste a las novenas, también te decían, ya, vamos a mi carrera musical. Tranquila, Marisela. Espérate que más ratito también nos vas a cantar. Así que, tranquila, tranquila. Oye, voy a cantar. No, no sea. Esto recién empieza, hermana, por favor. Claro, recién son las 10. No, son las 10 ya y pico. Los días se pasan volando. Se pasan volando. Las horas también. Dímelo a mi idea. Bueno, oye, sigamos, sigamos. Bueno, no, en realidad también tienes otra infinidad de novelas, pero así las que más recuerdas porque de repente te las menciono y vas a estar ahí tratando de hacer memoria. Uy, tantas novelas. En verdad, hice como 10 o 12 novelas en mi vida. No sé. Obsesión, La rica Vicky, Viras prestadas y... Ay, qué otro maldito. Y, uf, por ahí se fueron. Pero el público siempre va a recordar Vírgenes de la Cumbia. Siempre, siempre. Es que la repitieron muchas veces también. Vírgenes de la Cumbia. No, es que la repitieron varias veces, en serio. Y entonces fue calando, 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 calando en la memoria del público. Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Casting? ¿Ya te habían dicho? Sí, claro, yo hice casting. No, no hice casting. Pues hice casting. Creo que tuve una entrevista. Ay, yo también los quiero un montón. Tuve una entrevista con Susana Bamonde, a quien le mando un beso gigante. Con Ramonín García, quien era el director de casting en ese momento. Y entre los dos me agarraron a cachetadones. Porque yo no quería ser el personaje. No, no, me hablaron bien. Me dijeron, sí, ¿qué te pasa? Tienes que ser el personaje. Es que yo me moría de miedo porque yo venía de cantar, ¿no? Porque estamos hablando de la novela que se grabó en el 2005. Yo venía ya de toda la vorágine de la cumbia, de mi música, de viajar por todos lados, fuera y dentro del Perú. Entonces, yo tenía temor que al hacer un personaje de mala, porque era la primera vez que hacía un personaje de mala, también participé en Dina Mi Vida y también participé en De Pura Sangre. Ay, he hecho tanto, ¿verdad? Y también en La Gran Sangre también. Y cuando a mí me ofrecen este personaje de antagónico, porque era la única mala, además de la serie, yo tuve temor. Siempre lo digo, ¿no? Es una anécdota porque tuve un gran temor de asumir ese personaje porque tenía temor de que el público de repente no se enganchara o, ¿no? Tú sabes. Pero la gente se enganchó de tal manera que fue recordadísimo, pues, ¿no? Y a partir de ahí dije, bueno, sí, sí puedo, así que vamos, que vengan todos los personajes de mala si es posible. Y de ahí me empezaron a ver personajes de mala. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será de los personajes más también? Sí, lo bueno es que, no, lo bueno es que mis personajes de mala siempre, al final de las historias, se han convertido en buenas. Y lo que me explicaron en ese momento los directores, productores, fue que necesitaban a una actriz que tuviera todas las herramientas, una actriz formada en tablas, además, formada, que tuviera una buena formación actoral, para poder dar todos los matices que el personaje ameritaba en ese momento, en ese momento, ¿no? Así que, pues, ellos vieron que yo podía hacerlo, y por eso me ofrecieron al personaje, y ya, ahí está, me monté en la ola y me fui. Así es, y fue tan exitoso que, bueno, fue la primera parte, y hubo la segunda, Azu, qué buenos recuerdos. Hubo una segunda parte, sí, hubo una segunda parte también, donde María traiciona al grupo, pero bonito, porque siempre está el hecho de que muestran a la buena y la mala, y que yo puedo jugar con todo eso. De hecho, los personajes de mala siempre, siempre, siempre se prestan para dar más matices en la historia, ¿no? Es la que más goza, es la que más se divierte, porque se divierte haciendo maldades, goza fastidiándole la vida a los demás, y la buenita casi siempre está como que en su papel de buena, ¿no? O sea, no tiene muchos matices, es más rico un personaje de mala que de buena. La buena siempre es buena, ¿no? Y casi siempre es la víctima, entonces la otra goza, haciendo de buena y de mala, engañando en la trama, engañando a todo el mundo, que es la buena, pero sí, es la mala. Al final, hay siempre los cambios, o que la descubren, o que se vuelve buena, pero siempre están esos matices deliciosos de un personaje así. Así es, y esa es una de las novelas, creo que, más recordadas de toda la historia, que también me encantó y lindo verte ahí, pero sigamos, la gran sangre. La gran sangre, pues claro, rico, compartir con el chino Miyashiro, y con Pietro Civile, que, bueno, Pietro, tenemos una química muy bonita, actoral. Ay, cómo no me acuerdo su nombre. Bueno, varios, varios actores muy buenos ahí. Así es. Cachín, 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 por ahí me escriben, cachín, cachín. Ya bien, soplen, soplen. Sí, soplen, por favor, soplen. Era lo que te decían, la Lola. La Lola, con la Chata Ter, que es claro, claro, pues, sí, bien. Bonita experiencia. Hice de novia del gran apoteósico y admirable Alberto Isola, al cual hasta el día de hoy nos decimos novio y novia, quien le manda un beso gigante. No, quien no admira a Alberto Isola, en verdad. O sea, imagínate, trabajar con una eminencia como él, y que me pongan de pareja de él y estar, digamos, a la par. Guau, guau, en verdad. Yo he sido muy afortunada con mi carrera actoral porque casi siempre me han puesto de partners o de compañeros de trabajo a personas a las que yo he admirado. Así es. Ay, bueno, sigamos recordando la Tyson, corazón rebelde. Corazón. ¿Esa era? No. ¿Esa no era? De la que hablamos. Ah, no, la Lola. No, te había mencionado la Lola. Yo te estaba hablando de la Tyson. La Tyson, esa es la historia de la que estaba contando, era la Tyson. Y la Lola era con Christian Rivero y con Yanela Neira, que es un personaje muy pequeñito que hice. Sin embargo, en la Tyson, hice de novia de Alberto Isola y ahí estaba la Chata Terres. O sea, era el rey. Ya está, un poquito más. Ya está. Ya está, ¿sabes qué sucede? Yo voy haciendo personajes en mi vida, voy trabajando, voy simplemente tú te entregas todo a un personaje y ya está, se acaba la historia y ya pasas de la página, ¿no? Esa es la capacidad de repente de nosotros, los actores que podemos desengancharnos de un personaje, desengancharnos de una historia y pasar a otra. Porque en realidad, en la vida, como una lección también debería suceder. O sea, te pasa algo, ya está, solucionas, cierras el capítulo y que venga lo siguiente. Porque si te quedas enganchado en cualquier situación, pues eso puede ser contraproducente. Y más aún para los actores, que te tienes que meter en la piel de otra persona, una persona ficticia, y que te quedes con eso para tu vida cotidiana, no es bueno. Así es. Uy, se me está saliendo la Marisela Pucón, coach. ¿Eh? Qué bueno. Más rato las consultas, más rato las consultas. Igual, vos nos ponías a tiempo también. A mi fanpage, la protagonista, por favor. Ya está, ya está, ahí queda. No me muevo esa, una consulta. Consultas, sí, porque sí doy consultas, sí doy consultas como coach. Sí, vos no estabas mirando tu canal. Sí, ya lleva un año. Yo me recibí, yo me certifique de coach ontológico en diciembre del 2018. O sea, ya llevo año y medio. Estrella para mí. Trellita. Perfecto. Ya está. Ay, amiga. Ay, bueno, sigamos, sigamos. Bueno, de ahí sí te asiste simplemente milagros, pero esto de aquí, que el público también lo está recordando, de al fondo hay sitio. Purita. Ay, sí, la gran Purita. Oye, tú sabes que todo el mundo, o sea, todos los que pueden, y me escriben a mi fanpage, a mi Instagram, me ponen hola Purita, y Purita corazón, y Purita te amo, y Purita cásate conmigo. O sea, qué lindo, ¿no? Porque en serio, que cale un personaje y que de pronto la gente te cambie tu nombre de pila por un nombre de personaje porque le gustó. Porque a pesar de que Purita estuvo corto tiempo, un mes y medio creo al aire, llegó a arrasar, como quien dice, ¿no? Y sobre todo me gustó porque fue un reto gigante. A pesar de que yo ya conocía el trabajo, obviamente, de Diego Berti porque ya habíamos trabajado en Obsesión, pero fue muy fugaz mi participación en esa novela. O sea, aquí en el fondo y sitio, que de pronto el primer día de grabación me toque hacer la escena que todos han visto miles de veces que está en mi canal de YouTube, que está en todos lados. Miles de veces la escena que tiene Surgis con Purita, por Dios. O sea, en realidad eso sí fue un reto gigante. ¿Por qué? Mira, entrar al fondo y sitio era, creo que lo que muchos actores habían querido. Yo, la verdad es que venía como de, este era el tercer intento, porque el primer intento, la primera vez que me llaman para el fondo y sitio yo estaba en California. La segunda vez que me llaman para el fondo y sitio me tocó hacer un personaje con, tocaba hacer un personaje con Ángel Pinasco, pero bueno, esos días no se pudieron grabar porque se me cruzaban también con las escenas de la Lola, justo, justo, justo se me cruzaban y tenía que tener mayor disponibilidad de tiempo y no se pudo concretar. Y entonces cuando viene esta tercera oportunidad y me llaman y me dicen, bueno, hay un personaje, ¿lo puedes hacer o no? ¿Cómo están tus tiempos? Yo dije, bueno, ya yo dejo todo, todo, todo lo que tengo que hacer y me enfoco y dije, ya, o sea, sí me quería sacar el clavo y justo la primera escena que me dan, me la dan con Diego, porque aparte que ellos venían de trabajar, ocho años casi ya, ocho años venían de trabajar, siete años y pico, de trabajar juntos, de tener un training, de tener un timing de escenas, ¿no? Como que un engranaje muy perfecto lo que ellos tenían. Todos los actores del Fundo y Sitio, incluyendo los técnicos que me quito el sombrero por la producción y los técnicos, porque en realidad ellos hacen el 50% de todas las producciones. Y engranar allí era realmente un reto, ¿no? Captar las cosas al aire y seguir y no quedarte, digamos, el timing es muy importante cuando haces comedia. Entonces, sí se logró ese match, sí se logró eso que ellos querían y por eso me parece que Purita estuvo más rato de lo que me habían ofrecido en un inicio, porque a un inicio me ofrecieron solo 10 capítulos y Purita se quedó como 30 y pico capítulos. Por el amor del público, ¿no? Por el amor del público. Claro, pero ¿cómo no? Es más, el público te ha puesto que hubiese pedido más capítulos. Pues sí, pero bueno, ¿saburita de verdad? ¿Saburita de verdad? Era una terrible. Era una terrible, hijos por acá, hijos por allá. ¿Cómo es eso? Qué buenos días, Poplaca, ¿no? Y aparte de esa serie es súper reconocidísima, no solamente obviamente aquí en Perú, sino también afuera. Pero sigamos conversando. Sigamos, sigamos, mientras yo me acomodo acá a la cintura. ¡Oígame! 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 No se ve, en el Instagram no se ve, pero en el Facebook sí, me están mirando. ¡Vamos a Facebook, digo! Vamos a Facebook Live, ya. Sigamos, ya que sigamos. ¡Cumbia Pop! ¡Cumbia Pop! Sí, qué bonito, ¿no? Hice de Mala también. Me recordaba mucho cuando estábamos en Vírgenes de la Cumbia, con todo el grupito de actores, cantantes. También mi personaje, Susana, que era de Mala, se vuelve buena al final. Y Susana también sale cantando. Curiosamente, escogieron una de mis canciones del tercer disco, Proyecto Mariposa, que se llama Eres Tú, que la pueden encontrar, ojo con el cherry. Pueden encontrar mis canciones en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas donde se vende música. Este, y sí, lo disfruté también. Disfruté de esa producción muy bonita de América. Y quedó en stand-by la segunda parte para todos. Así que estamos esperando que pase la pandemia para que se venga la segunda parte. ¡Azu! Bien ahí, bien ahí. Bueno, pues... ¡Oh, qué bonito! Pero ahora sí, yo te digo, cine. ¡Cine! Cine, obviamente, Pantaleón. Pantaleón, porque fue la primera película en la que participé. Yo soñaba, cuando yo estudiaba actuación, yo soñaba con trabajar de la mano de Pancho Lombardi. Siempre lo voy a decir, siempre lo digo, porque obviamente admiraba las películas que hacía, y yo moría por estar en pantalla grande. Moría por verme en una película. Y era mi sueño como actriz, estar en pantalla gigante, ¿no? Vienen las novelas de amor cerrada, no sé qué, me llaman, hago casting, jefe de casting en ese momento era Ricardo Velázquez, mi hermano del alma, mi amigo de la vida, quien lo adoro con el corazón, y que es un ingrato, y no nos hemos comunicado ahora en junio, pero lo voy a llamar. Marisela, hagamos una reunión, pues, de todas las visitadoras. Sí, ¿no? Sí, ya, buen rato. Permítanlo, permítanlo. Necesitamos. Así que, nada, me escogieron, hice casting, quedé dentro de las chicas, y por ahí se fue. Luego, de otra película que a mí me llenó muchísimo a hacer, fue, y que trabajamos mucho, el previo a la filmación y el rodaje fue Díaz de Santiago, Díaz de Santiago con José Méndez de director. Trabajamos aproximadamente dos a tres meses, todas las escenas que se vieron en la película, todos los que éramos la familia, hicimos un trabajo de laboratorio, nos encerraban en una casa, obviamente, donde pasábamos todas las horas posibles ensayando y ensayando con el director para lograr el, digamos, lo que él necesitaba mostrar en las escenas, para que se viera afiatada la familia, que es muy importante en las prácticas, y la compenetración. Y obviamente no perder mucho tiempo a la hora del rodaje, en repetir y repetir las escenas, porque eso también costaba, cuesta dinero, ¿no? Y más aún aquí en Perú, que no se hace mucho cine, así que por eso quedó así, bien. Y fue aplaudida por la crítica muchísimo, ganó varios, varios, más de 20 premios internacionales. Así es. ¡Ay, qué linda experiencia! ¡Ay, bueno, también vemos! Hermosas, hermosas experiencias, todas, de todas yo siempre saco lo mejor. Así es. ¡Ay, continuemos, Climax! Climax con Enrica Pérez, se hizo en Pucallpa, mi personaje fue corto, pero bueno para la historia, era importante también. Ahí sí saqué, dejo el acento totalmente de allá, de la selva. bien, me gustó, un poco fuerte, digamos, la historia de la hija, de mi personaje, a la que el tío la viola, ¿no? Y que hay muchos casos de esos, digamos, en la selva, en el norte, y eran tres historias, Climax, eran tres historias de tres mujeres, que sufrían de alguna manera, ¿no? En distintos climas, en distintos lugares del Perú, costa, sierra y selva. Así es. ¡Ay, otra vez me recuerda a Yuli! Y Yuli se hizo en el 2017, también fue una experiencia interesante, porque pues esto de la ciencia ficción, ¿no? A veces que te toca hacer cosas que no están, o hacer movimientos que te tienes que imaginar que están, por ejemplo, como cuando Yuli tira el camión, ¿no? Entonces tienes que dar, digamos, dirigido por el director, valga la redundancia, de tal manera que en calce, a la hora que hacen la postproducción, tiene que calzar esos movimientos, o esas actitudes, o esa fuerza, para que empalmen a la hora de hacer la postproducción, y los efectos especiales. Exacto, sí, 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 los efectos especiales realmente para hacer aquí en Perú. Por ejemplo, la escena que a mí más me gustó, la más que me gustó fue la, cuando ella rueda por el piso, y el balón de gas revienta, o explosiona, perdón, explosiona el balón de gas. O sea, eso sí fue muy, muy peligroso, porque, ¿qué pasa? Yo tenía que estar detrás de la puerta, y del otro lado estaba el chacal, que es un técnico profesional, que él hace todos los efectos especiales de las películas de acá, de Perú. Y entonces, él tenía que escuchar una palabra mía, cuando yo me iba rodando por el piso, para él soltar, digamos, el efecto. Y el efecto era con fuego. Entonces, si yo decía un milímetro de segundo antes la palabra, él soltaba y me quemaba la cara. O sea, así de peligroso era. Por eso, ensayamos como dos veces, y luego en la tercera lanzó la verídica. O sea, ahí no hubo repetición de fuego, no hubo repetición. Luego ya, todo lo que ustedes ven en la película, que es una impresión mucho más grande, ya eso es en la post. pero durante el rodaje, y están algunas grabaciones behind the scenes, donde sí se ve el fuego, y se enciende de alguna manera parte de la habitación, y yo también medio que me asusté, pero en realidad, allí no se usó doble. Si yo me hubiera equivocado un pelín, te aseguro que estuviera quemada, pero no, gracias al profesionalismo del chacal, y al haber ensayado, digamos, todo quedó y calzó como debía. Así es. ¡Ay, qué lindo! Igual eso es más que todo. De hecho, Hollywood usan dobles, ¿no? Para las actrices principales, para los actores principales, usan dobles. Aquí no, aquí somos, tú sabes. A mujer, a mujer. A mujer. Así es, así es, la industria chicha del cine. Ah, así es. Ay, bueno, mira, sin querer, ya hemos terminado sobre tu carrera en teatro, cine, en edición. Así es, así es, así es, así es, así es, así es, recuerdo para también conversar de varias cositas. Sí, recordar un poquito, no más el pasado. Pero, ahora, respecto a tu discografía, set de amores. Mis discos, wow, empezamos con Cumbia Mía, que es el primer disco de cumbia que grabé, allá en el año 2000, empecé con la canción C de amor, aunque la primer, primer canción que grabé de ese mismo disco se llama Mi Buen Amor. Pero, como salí, grabé Mi Buen Amor y grabé mi C de amor también, la canción que gustó más fue C de amor. Entonces, esa quedó como primer sencillo. Y luego ya fui grabando el resto de las canciones en el camino, cuando íbamos haciendo shows, íbamos viajando, íbamos, este, digamos, teniendo el lado económico, el aspecto económico para cubrir todos los demás gastos. Eso fue durante el año 2000, 2001 más o menos. Luego tuve una recesión como de dos años, dos o tres años, por ahí, hasta un poquito más. Estuve medio guardada, haciendo otras cosas, estudiando, trabajando, y me alejé. Bueno, y haciendo actuación también. Ahí estás. Ya te vi. 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 Sí. Sí. Y con ese disco, con C de amor, y estaba por culpa de tu partida. Por culpa de tu partida, fíjate que se fue hasta Ritmozón a competir. Me acuerdo que estuvimos compitiendo por un premio ahí. Bueno, nada, quedamos en la terna solamente. Y luego vino ya en el 2008, empezamos a grabar el segundo disco, que se llama Escucha, porque una de las canciones de ese disco, es de mi autoría, dos, dos canciones. Y esos discos, pues nada, los encuentran en todas las plataformas. Eso fue en el 2010, que empecé, 2008, no, 2008 que empecé a grabar Escucha, donde está Prisionera, está Solterita, está Aprendiz Diamante, y todo el rollo. Ah, porque a mí me regalaron un disco de oro también, cuando vendimos más de 5 mil copias físicas. ¡Ay, tú! ¡Ay, tú lo dices tranquilaza! Como que, bueno, bueno, relajada. ¿Qué es eso? Y ya luego que me hice autora, hacia el 2010, decidí escribir ya Música y Letra, siempre apoyada por Amigo, ¿no? y el tercer disco, que todavía sigue en proceso, se llama Proyecto Marisela, y ahí está Algo que decir, que es una balada, y también hice salsa, y Eres Tú, que es una balada, que ya son, este, digamos, salen de mi corazón, de mis venas, de mis entrañas. ¡Ay, Dios mío santo! Pero, ay, Marisela, quiero que me cantes. ¡Que cante! Por favor, la gente que ponga, que cante, que cante, que cante. A ver si sé, que cante, que cante, que cante. Ya, por favor, este de aquí, sí o sí, sé de amor. Sé de amor, pero yo prefiero cantarte una balada. A ver, vamos a poner acá por acá. Ah, ya la tenía, ya la tenía. Ah, ya, ya está. A ver. A ver, vamos a ponerme, porque, como no tengo las pistas, pero sí, uso el, el YouTube, porque en YouTube, está mi canal de música también, ahí pueden encontrar mi canción. Sí, vayan a seguirla, suscríbanse. Por favor, suscríbanse, pues, tienen que suscribirse, pues. Ahí, ahí van, trae todo un poco. Ya está, ya está. Sí, esta canción es linda, porque la hicimos en Nueva York, en la época que yo vivía en Nueva York, que me fui a tomar clases de teatro musical allá también. Y hay unos, hay unos paisajes hermosos, unos parques maravillosos, pero justo me tocó hacerlo en enero, o sea, hacía un frío horroroso, horroroso, estábamos como en seis grados centígrados, y yo tenía que grabar, y tenía que cantar con esas tiritas, esos vestidos, que van a ver en el videoclip original de mi canal, y tenía, o sea, tú me veías así, y me brotaban cosas en la cara del frío, porque mi piel es tan sensible que me empiezan a brotar. Sí, aquí nos escuchan muy bien. tus señales perdidas, silencio compartido, todo tu amor, cómo olvidar de tu calor, vamos a ríe, arriesgate, vamos a ríe, vamos a bajarle el tono, ya, porque me queda muy alto. cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor, vamos a ríe, arriesgate, dilo de una vez, cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor, vamos a ríe, vamos a ríe, arriesgate, dilo de una vez. ¡Bravo! ¡Oh, yeah! Bueno, ya pasaron. Es que mira, yo cuando grabé esta canción, la grabé en el 2015. O sea, ¿puedes creer que ya pasaron cinco años de haber grabado la canción? ¡Ya son cinco años! Entonces, cantar, digamos, con el medio tono arriba, a mí me queda meahorco. Entonces, prefiero cantarla así como que un poquito más abajo. La otra canción que a mí me gusta mucho, y bueno, que siento que a mucha gente también, porque me la piden, se llama Eres Tú, y a diferencia de algo que decir, que es una canción más de lamento, más de que no te puedo olvidar, y que no sé qué, ¿no? Eres Tú es una canción de ilusión, de ya estar, volver al amor, volver a enamorarse, ¿no? Y pues nada, para todos los que están viviendo el amor bonito en sus vidas, como yo, entonces les recomiendo que escuchen Eres Tú. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, síganse. Mira, mira, me voy a ir ahorita, porque justo lo mencionaste, a tu canal de YouTube. Sí. Y vamos a usar algunas cositas por aquí, porque he visto que has entrevistado a Gino Tazara. ¡Ay, sí! Así es, en historias de éxito, como es Cera Cuicón. Historias de éxito en la era digital, es un programa que ha nacido a partir de la cuarentena, para dar a mi comunidad, y a toda la gente bonita que me sigue, darles opciones de cómo reinventarse, de cómo renovarse, de, mira, a mí me gusta leer libros, y vengo estudiando educación financiera, ya desde el año pasado, más o menos, y creí importante que las cosas que yo leo, las cosas que yo puedo aconsejar, o tips que puedo dejar, que pueden ayudar a mucha gente, a muchas personas. Entonces, complementar, digamos, estos consejos que yo doy acerca de los libros que leo, con entrevistas de personas exitosas que están haciendo dinero desde sus casas, que están, de alguna manera, reinventándose, y que pueden también motivar a todas las personas que nos ven los martes a las nueve de la noche, para mí, me llena de, digamos, de alegría, me motiva también a seguir avanzando, y veo que lo disfrutan, veo y leo sus comentarios, y si puedo aportar en algo al mundo, a través de este programa, que es global, pues porque lo ven desde todas partes del mundo, pues siento que, que mi propósito en la vida está encaminado, y me siento útil. Así es. Sí, ¿no? Y realmente, qué interesante tu canal de YouTube, porque claro, muchos conocemos a Marisela Puicón como actriz o como cantante, generalmente, y tu público fiel que te sigue, saben que estás dedicada al coach y todo eso, pero siempre es bonito aclararlo, siempre hay nuevos fanáticos también que se unen, y también quieren saber de Marisela Puicón, y qué mejor que Marisela nos aconseje, que te puedan escribir. Pues sí, me animé a salir en transmisiones en vivo, yo soy media, o sea, en verdad no me animaba antes, a pesar de que no parezca, no hablo, no soy tan elocuente, no era tan elocuente, pero dije, este es un reto, hay que aprovecharlo, vamos con todo, y si me equivoco voy a aprender en el camino, y si tú no das el primer paso, al final no vences esos miedos, y siempre te quedas como el que qué hubiera pasado, o el que no me atreví, algún día lo haré, y te quedas a duda, pero la práctica sea el maestro, y eso es lo que está pasando, yo veo mis primeras entrevistas, ya voy por la quinta, mis primeras transmisiones, y la verdad es que era, uy, que me sudaba la mano, uy, que no sabía qué hacer, y sobre todo también manejar, todas las cosas que tengo que manejar, mientras hago el programa, son varias cosas, en las que tengo que estar concentrada, digamos, y coordinar también con los invitados, pero poco a poco, ya como que le vas agarrando la onda, y se va haciendo más natural todo, y me siento como pez en el agua ya ya, o sea, digo, este martes, no sé quién va a estar de invitado, de repente lo hago sola, no lo sé, pero estar en contacto con el público, leerlos, y saber qué es lo que piensan, y sentir cómo están pasando este momento, o estos momentos difíciles, me retroalimenta, y espero que también con mi programa, historias de éxito en la era digital, también se sientan igual, igual que yo, retroalimentados, y que sientan que estamos aportando en algo en sus vidas. Así es, ¿y cuál es el sueño que todavía le falta cumplir a Marisela Puigón? ¡Wow! Tengo muchos sueños todavía, tengo muchos sueños por cumplir, de repente terminar el tercer disco, que para mí es un pendiente que tengo, otro pendiente que tengo, es culminar un libro que empecé a escribir el año pasado, cuando estaba en San Diego, empecé, este libro, fíjate tú, curiosamente me levantaba tipo las cuatro de la mañana, que era algo que no podía dormir, simplemente me despertaba y me iba, agarraba un cuaderno y un lapicero y empezaba a escribir, porque me sucede mucho de esas cosas. Este otro pendiente, que es un sueño sacar este libro, ¿qué otro pendiente tengo? Aprender a tocar piano, es otro sueño, otro pendiente que tengo, y obviamente conocer la tierra de mis tatara, tatara, tatara abuelos, Croacia. ¡Ah, su! Por parte de mi abuela, sí, por parte de mi abuela, sus abuelos eran croatas, así que me gustaría conocer Croacia. Mira tú, bueno, respecto a tu carrera artística, ¿algo más que acotar? No, que venga lo que tenga que venir, probablemente grave por ahí, obviamente sí tengo que volver a grabar para culminar el tercer disco, me pinta mucho volver a la música, disfruto más, ahora en la cuarentena me despertó de ese lado de la cantante, porque antes de la cuarentena estaba tan abocada a otras cosas, estaba mi mente tan distraída en otras cosas, que me había olvidado de la cantante, y la había como que guardado en un cajón, pero a partir de la cuarentena dije, ¿qué es lo que? Y eso es lo que yo les aconsejo mucho en mi canal, en mi programa, ¿cuáles son los talentos con los que cuento? ¿Con qué talentos nací? ¿Qué talentos puedo potenciar? ¿Y a qué talentos les puedo sacar brillo? Entonces yo había dejado de lado un poco a la cantante, y dije, no, o sea, yo no voy a terminar de divorciarme de mi lado de cantante, porque para eso nací, yo de chica siempre decía que quería ser actriz y cantante, y pues lo logré, y tengo que continuar, y no voy a dejar la música nunca. Así es, realmente es lo tuyo, continúe en eso, pero quiero hacerte unas preguntitas así, Alasar. Ajá. Si te gusta, pues me quiere animar a preguntarte también, aquí estamos para leerlos, así que voy a estar pensando yo. Perfecto. A ver, ¿flores favoritas? Me encantan, unas que se llaman confeti. ¿Qué país has viajado últimamente? México, Estados Unidos. ¿Cuál es tu técnica de seducción más infalible? Ya no seduzco, ya, ya no seduzco, no, no, ando muy tranquila. ¿Le creen chicos, ¿le creen? Bueno, ya. Estoy con la batería que se muere, yo no sé por qué se está muriendo mi batería, pero... Mira, tú justo cuando está poniendo más interesante. ojitos, 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 así como dice, ojitos. Ay, mira, Arliss dice, seguir fluyendo hasta el infinito, Marisela. Hasta el infinito y más allá, sí, Arliss. Ay, sigamos, ¿cuál es tu mayor defecto? Ay, enojarme cuando me mienten, me sale el diablo. Ay, ya. ¿Has eliminado gente de tu vida? ¿Perdón? ¿Has eliminado gente de tu vida? Sí, un montón, un montón, he bloqueado. Ay, yo sí voy. Mira, si tuvieras que comer algo, cada, ella, si tuvieras que comer algo cada día durante toda tu vida, ¿qué elegirías? ¿Qué elegirías? ¿Cuál es tu favorita? Mango. ¡Qué rico! Ya, apuntado. Me encanta. ¿Por qué crees que te pusieron el nombre Marisela? Ah, porque mi mamá veía una telenovela y se enganchó con el personaje de aquella época y dijo, el día que tenga mi segunda hija o no sé, le pongo Marisela y por eso fue. O sea, era el personaje de una telenovela, imagínate, termina siendo actriz, locura, ¿no? Bueno, ya ibas encaminada, ya ibas encaminada, ya. Ya, llegué. ¿Cuál es la travesora más divertida que has hecho de niña? Este, ponerle betún en la cara a un tío mío cuando había llegado de viaje. Pero yo lo quería broncear. Yo dije, tío, yo tenía como cinco años y mi tío hasta el día de hoy me saca en cara eso. Que estaba dormido, entonces yo decía, tío, pero tú eres muy blanco, tú tienes que ser de mi color. Y le puse el betún en toda la cara, cuando se despertó, no lo podía creer. Le arruía la cara al pobre. El tío Goyito que está en España. Besos, tío Goyito. Qué gracioso. Bueno, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, pero no lo quiero contar ahora. Estás solita seguro. Le puedo venir un poco y te bajarán las patas. Digamos, ¿cuál es tu mayor placer culposo? Mi mayor, uy, sí, uy, mi mayor placer culposo es comerme una torta de chocolate entera. Dios mío. Dios mío. Qué animal. Nota chocolate con helado, así. Culposo. Ay, Solo correr. Qué rico, qué rico. Ronald, ya sabes, ahí mándale. Digamos, ¿qué animal te gustaría ser y por qué? Me gustan las aves, me gustaría ser un águila. ¿Ashu? Sí, volar y volar y volar y volar. El alma libre. En esta cuarentena, ¿cuántas horas duermes? Poco, porque los panaderos no me dejan dormir. Pasan a las seis y media de la mañana tocando sus horribles cornetas y eso es ruido, hay una ley que protege para los ruidos molestos que no sé qué hacen, serenado y la policía que no los vota. Duermo cuatro o cinco horas porque me quedo estudiando, ahorita estoy estudiando un curso, me quedo como hasta la una o dos de la mañana casi todos los días, así que duermo cuatro o cinco horas. ¡Wow! Y preparando también el programa, o sea, sí. Esto de preparar el programa es lo más caótico que pongo a ver. Sí. Programar, editar. Tú me entiendes, tú me entiendes. Hermano, ahorita no duermo, estoy de boleto, estoy de boleto. ¡Wow! ¡Qué bravo! Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Pero nada, sigamos, tengo que ir con Marisela recargada, así que continuemos. A ver, ¡uy! ¿Cuál es el lugar más bizarro en el que has estado? Una discoteca de gays en Miami. ¡Qué chévere! Pero eso fue, eso fue, ¡uh! Hace un montón de tiempo atrás, un montón, o sea, sí, te digo, porque en esa época, aquí en Perú, pues, no se veía nada de lo que ahora vemos, ¿no? Y la mente de las personas como que no eran tan abiertas, entonces, yo llegué a esa discoteca gay, y de pronto vi todos estos chicos lindos, todas estas chicas hermosas, y vi a dos chicos besarse, y dije, ¡guau! Eso no se ve en mi país. A ver, en esos años, no. ¡Ay, sí, amor! Hace 15 años atrás, no. ¿Qué harías si fueras un fantasma? ¡Uy! Me metería a la casa todo el mundo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Me haría la vida de los famosos. ¡Qué miedo! Dios mío, acá más de uno te va a dejar ahí su dirección, porque vayas a visitarlo. Visita a la policía, visita a él. A ver, ¡uy! ¿Qué es lo que te pone más nerviosa? Salir a hablar en público. Aunque no lo creas. ¡Mira tú! Me pone nerviosísima. ¡Ah, mira! ¡Uy, bueno! Continuamos. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Un día donde no hayan ruidos. Con sol, con sol, de repente sentada frente al mar, en un parque frente al mar, con sol no tan fuerte, y que no hayan ruidos. Que solamente se escuchen el cantar de las aves. Ese es un día perfecto. Ahí está. Un día sin paladero. Y comiendo, comiendo frutas, y comiendo frutas. ¡Qué bueno! A ver, ya vamos, ya vamos terminando con las preguntas, así que chicos, ¡uy, mira! ¡Qué rápido! Ya se va a cumplir casi, casi la hora, Marisela, también. Imagínate. Ojalá que no se me acabe la batería del celular, porque hace rato decía que estaba la batería baja. ¿En serio? Entonces, ya no, para que no me la dejo. Porque, por favor, me tengo que decir, si no mi productor me mata, si no me despido bien. Así que nada. Una conversación muy bonita. Te agradezco un montón por invitarme a tu programa. Espero que sigas muchos años más, que todo te vaya muy bien. Y que, pues, los invitados que tengas siempre la pasen disfrutando y divirtiéndose contigo como tú eres, porque eres una bellísima persona. ¡Ay, gracias, mi hermosa! No, realmente aquí estamos para divertirnos, una entrevista casi conversa, así que, pues nada, mi hermosa, que continúen los éxitos. Ya sabes que estamos para apoyarte, igual vamos a seguir en comunicación y ya espero verte prontito. Claro que sí. Un beso gigante. Se fue, se fue la luz. Un beso gigante para ti. Cuídate muchísimo y estamos en contacto. Chao. Perfecto, princesa, cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.